Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo instalar aplicaciones en Xiaomi 12S Ultra. Por la primera abrimos aplicación Play Store. Aquí también tenemos que enfiar sesión con Google para usar nuestra aplicación Play Store. Y aquí iremos por el medio opción aplicaciones. Y aquí tenemos varias aplicaciones que nos propone nuestro dispositivo. Y por ejemplo yo quiero buscar una aplicación, iremos aquí más arriba a opción Search Apps. Y tenemos que más abajo introducir nuestro WhatsApp, aquí como vemos. Luego después de eso pulsamos aquí más arriba a izquierda a icono de WhatsApp. Y más abajo pulsamos opción Instalar. Y esperamos hasta que se instale nuestra aplicación. Así ya como ya se ha instalado, y abrimos solamente. Y aquí proponemos todo lo que nos propone nuestra aplicación. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un gusto en comentarios. Hasta la próxima.